Las arrugas son grietas cutáneas, pueden ser expresión o de vejez. Hay ruptura de las fibras elásticas de la dermis y está afectando el resto del tejido conjuntivo. Aparecen las arrugas cuando vivo un golpe emocional, un trastorno interior. También puedo vivir una ruptura o un acontecimiento en que debo desapegarme de una persona, de una situación o de un bien material. Esto me lleva a vivir una pena, desesperación, incomprensión y dolor interno. Si aprendo a aceptar que cualquier acontecimiento en mi vida está aquí para ayudarme a crecer y que mediante el desapego manifiesto el amor incondicional, entonces mis arrugas ya no necesitarán existir y podrán desaparecer. La sabiduría aporta la auténtica juventud del corazón.